Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. En el video anterior vimos lo nuevo que tiene la versión 9.0 en la pantalla de inicio y los ajustes generales. También revisamos configuración para normas, en este veremos algunas mejoras y lo nuevo relacionado con la documentación. Bien, iniciamos cargando un proyecto, clic en cargar proyecto, lo seleccionamos y clic en abrir. Esperamos en lo que el programa lo carga. Ok, el programa lo ha cargado y primeramente nos vamos a la ventana de mensajes. Aquí nos dice que el proyecto ha sido actualizado y que al ser actualizado el formato de datos de este archivo, los resultados de la versión anterior, la 8.0 que fue en la que se realizó el proyecto. Ya no son compatibles, por lo que se requiere un nuevo cálculo. Entonces, volvemos a la vista restaurante, haga la pestaña construcción y clic en proyecto completo para iniciar el cálculo. ¡Gracias! Bueno, el cálculo finalizó, los resultados están bien, se mantienen satisfactorios y podemos pasar a ver lo nuevo de esta versión. Y antemano les comento que el fabricante de Dialux se concentró en mejorar la calidad de los raytraces y la documentación. Entonces, lo primero nuevo que encontramos es la pestaña Proyecto. En esta nueva pestaña, unieron todo lo que en versiones anteriores encontrábamos en la pestaña Documentación en el icono Informaciones sobre el proyecto. Ahora, lo tenemos todo unido en una sola pestaña y nos permite desde que iniciamos el proyecto, nombrarlo, agregarle una descripción corta, una dirección, una descripción un poco más amplia, la fecha, también podemos seleccionar una imagen desde el exterior, para agregarla al documento. Otro cambio que tiene esta versión, es que no solo se limita a un cliente y un creador de proyecto. En caso de que el proyecto sea elaborado de conjunto por varias empresas, se puede agregar a la documentación los datos de todas esas empresas, y lo mismo sucede si cuentan con más de un cliente. Para agregar los datos, los van escribiendo en cada campo de recuadro en blanco a la izquierda. También, esta nueva versión te permite agregarle una imagen a la información de contacto. Ahora, voy a introducir mi información personal, la cual aparece en el historial. Después que llenen el primer contacto, se les activará Añadir Nuevo Contacto, por si necesitan Añadir otro más, y así sucesivamente. Bien, terminamos con la nueva pestaña, y nos vamos hasta Exportar. Antes de continuar, les digo que no me detuve a hablar de las pestañas Construcción, Luz, y Objetos de Cálculo, porque en estas pestañas no hay muchos cambios significativos. Los cambios que hubieron fueron pequeños, y a la medida que vayamos realizando proyectos, los iremos viendo. Ahora, en Exportar, nos vamos hasta Raid Traces. Como una de las mejoras que tiene esta versión, es el mejoramiento en la calidad de los Raid Traces. Tomaremos uno y lo compararemos, con el que realizamos en los tutoriales anteriores, entonces, nos vamos a Vista, para que Raid Traces que vamos a tomar, esté en la misma posición, o sea, la misma vista con el que lo vamos a comparar. Damos doble clic en Vista Posterior, Área de Mesas 2. El programa muestra un mensaje diciendo, que esta vista ha sido creada con una versión más antigua de Dialux, y no es compatible con todas las opciones de vistas. Espero, que como nosotros solamente tomaremos un Raid Traces con esta vista, esto no sea un problema. Ok, regresamos a Raid Traces, llevamos la resolución al máximo, marcamos Emplear Rango Dinámico Ampliado, y clic en Iniciar Raid Traces. Ven, aquí tenemos nuestro Raid Traces. Lo cerramos. Lo nombramos Área de Mesas 2 Posterior de X. Y lo guardamos en la PC, para pasar a compararlos. Bueno, estas son las dos imágenes. La de la izquierda fue tomada en la versión 8.0, y la de la derecha en la 9.0. Podemos ver que el nuevo Raid Traces tiene un poco más de brillo, una mejor nitidez, y a la vez, en general, se ve un poco más cálido que el que tomamos en tutoriales anteriores, por lo que concluimos que sí, la mejora es buena. Ok, terminamos con los Raid Traces, y pasamos a Documentación. En Documentación, realizaron cambios significativos en la interfaz de trabajo, así como el estilo del documento que se exporta. Entonces, primeramente vamos a ver cómo está confeccionada esta nueva interfaz. Después, veremos el estilo del documento, y posteriormente, cómo editarlo. Bien, en esta nueva documentación, tenemos a la izquierda dos iconos. El primero, es Selección de Páginas, y el segundo, Layout. ¿Qué es Layout? Layout no es más que la forma o el estilo con que se muestra la información en cada página. Es decir, si quieren que la imagen aparezca en la izquierda, en el centro, o que no aparezca, que se muestre la descripción. O sea, hay páginas en el documento que tienen una serie de opciones, y pueden seleccionar esa opción, para esa página en específico. Estando en Selección de Páginas, a la derecha, Alternativa de Layout. Ahora, en el icono Layout, pueden guardarlo como copia o importarlo. Luego que estas funciones son pagas, aunque ellos, te ofrecen 14 días gratis. Ok, ahora veremos Selección de Páginas. En Selección de Páginas, es donde realizamos la edición completa del documento. Y después de editado, podemos guardarlo en formato PDF o imprimirlo. Esta función es de editar el documento, y guardarlo e imprimirlo. En las versiones anteriores estaban separadas. Ahora, en edición. Ellos agregaron páginas nuevas al documento. Mejoraron otras, y cambiaron el estilo. Agregaron observaciones preliminares. El glosario. Donde explican y exponen de forma resumida, una serie de conceptos sobre iluminación. Contactos. Y resumen. También, le cambiaron el nombre a índice por contenido. Y a Sinosis de Locales por Objetos de Cálculo. Otro cambio que encontramos en el estilo de documento, y esto es más bien a la hora de editarlo. Es que eliminaron la hoja Vistas. Ahora, las imágenes se agregan en la hoja Descripción. Y, cuando tengan más de una imagen, o en dependencia del layout que seleccionen. El programa les va a crear otra página, nombrada Imágenes. En donde las van a encontrar. También, ustedes pueden seleccionar la información que van a exportar en cada página. Clic en Configurar Página. Y, aquí tienen una serie de elementos y resultados, que el programa les permite seleccionar para que los exporten. Vale a aclarar, que estas opciones de selección, son independientes para cada página. Ahora, en Configurar Página, es donde tenemos el recuadro encabezado y pie de página. Que en anteriores versiones, estaba en el icono Imprimir. En Encabezamiento, seleccionamos el logotipo. Y, el pie de página, en el recuadro lo pueden escribir. Bien, volvemos a Vista Lateral. Nos vamos hasta la portada para agregarle una imagen. Y después que hayamos editado el documento, y este listo para exportar. Damos clic en Mostrar Documentación Completa. Y el programa genera el documento completo. Fui. Noств Meeting. También pudimos enviar fill более 10,uyorsun. Después muñequipo. Tenemos que hacer algo de que sus apoyos. Todos tienen que hace. Enлагú 360 cor Parce. immune fiable. De nuevo, de nuevo, Gracias. Gracias. Rafe. ¿ Tienes? ¿ countries? ¿樹ies, lucio, lucio y lucio? Porque esto es el この Impossible En el próximo vamos a generar una documentación desde el principio para posteriormente portarla en pdf. Entonces, espero que sigan viendo los video tutoriales. Si les gustan denles un like y no dejen de suscribirse al canal cuando lo hagan activan la campanita de notificación para que tú les notifique de que se publicó un nuevo vídeo, también cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles, muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo, tengan buen día y nos vemos en un próximo vídeo.